Bueno señores de Haití, tiene que estar temblando por lo que acaba de suceder. Escuchen atención, acaba de llegar Fuerza Militar a Haití para controlar la situación y controlar la barbecue. Y le voy a contatarme lo que acaba de suceder, es República Dominicana con los haitianos en el hoyo de Frius, así como ustedes lo conocen, el lugar que está lleno de haitianos, donde estos haitianos controlan toda esta área. Vamos a mostrarles todo más adelante, mientras tanto, quiero que ustedes miren este video. Ahí señores, que yo no sé por qué, pero a nosotros nos brinden dinero. Nos brinden dinero. Miren como el presidente de la República Dominicana se burla del pueblo dominicano, diciendo que ellos no saben cómo, pero a él les rinde el dinero. ¿Cómo no te va a rendir el dinero cogiendo estos préstamos que tú coges abusador? Yo quiero que ustedes en los comentarios comenten cómo no te va a rendir el dinero, que comenten que tengan que ver con eso fuera Binadel, comenta, porque es que todo es fuerte señores, lo que están haciendo estos presidentes con el país de nosotros y los haitianos se hacen deshaciendo. Vamos a comenzar con esto, porque esta noticia viene fuerte. Antes de comenzar a mostrarles, quiero explicarles a ustedes lo que pasó en el hoyo de Frius, antes de comenzar a explicarles a las fuerzas militares que acaban de llegar a Haití, que tengo videos aquí y pruebas de todo esto, que seguro lo van a estar viendo de fondo ahí. Vamos a hacer como señores, porque esto viene fuerte. Este videíto es bien interesante. Pues ayer en el hoyo de Frius, como ustedes acaban de ver y escuchar, oigan esto, los militares, los policías dominicanos, intentaron entrar al área, intentaron recuperar ese perímetro de Bávaro, Punta Cana, pues resulta que no pudieron, porque la ciudad estaminada de haitianos, se estima señores, así como ustedes escuchan, que un 80% de todos los haitianos que hay en Punta Cana, viven en Frius, así como ustedes escuchan, de que hay más de medio millón de dominicanos viviendo en Punta Cana, entonces decir que todo está metido en Frius ahí, esto es increíble, la policía intentó entrar a esta área y no pudo, señores, la policía tuvo que volverse con el rabo en las patas, como dicen, incluso hubo tiros eos, usted sabe a qué me refiero, ¿verdad?, donde varios haitianos cayeron heridos, que esto no lo estoy diciendo yo, te lo pueden buscar para que confirmen cualquier medio de noticias, subió este tipo de noticias, esta noticia la subió todo el mundo, porque usted sabe que un haitiano cae en este país y todo el mundo habla de esto, pues bueno, resultó de que la policía no pudo entrar al hoyo de Friusa, y la cosa quedó así, la policía no pudo quedarse con el área, y los haitianos siguen controlando esta zona del país, que como les dejo a ustedes, para el que no sepa, Friusa, o el hoyo de Friusa, como he conocido, está controlado totalmente por haitianos, son pocos los dominicanos que viven ahí, y los pocos dominicanos que viven ahí, que se atreven a vivir ahí, muy probablemente, porque están desde hace mucho tiempo y los haitianos lo conocen, pero un dominicano cualquiera de a pie, que intente entrar a Friusa, probablemente va a tener problemas con estos haitianos que viven en esta zona, para que no sepan, así comenzó la cosa en el tiempo de Trujillo, cuando Trujillo hizo la masacre de Perejil, que comenzaron tomando provincias, comenzaron tomando áreas, donde la moneda ya era la moneda haitiana, y dejaron de utilizar la moneda dominicana, y así mismo están haciendo ahora en otro tiempo, señores, la cosa va igualita, pero vamos a comenzar con la siguiente noticia, dejando un poquito atrás lo que pasó en Friusa, porque esto es más interesante y aún todavía. Ahora mismo más adelante, les voy a mostrar a los militares que acaban de llegar a Haití, como les dije a ustedes, para combatir las pandillas, para combatir la banda de barbecue, también tengo información de que los soldados de Kenia, que llegaron a Haití, se están aliando con la banda, esto es increíble, señores, es como dice el lema, que dice Dios lo hace y ellos se juntan, así mismo como ustedes escucharon, ustedes pueden nacer en África, ustedes en Haití, pero se van a juntar, miren como se juntaron, esta gente volvió al fin y al cabo, y se unieron a los haitianos, así como ustedes escuchan, esta información me llegó no hace muchos días, pero vamos a comenzar a mostrarle esto, porque esto viene bien fuerte. Escuchen entonces, señores, porque yo les traigo buenas noticias, un youtuber haitiano, acaba de subir esta foto ahora mismito, de que supuestamente, parece que acaban de capturar, al pandillero barbecue, esto no lo estoy diciendo yo, yo me estoy llevando a este youtuber haitiano, el cual acaba de subir esta foto, donde se ve que tienen a barbecue, miren ahí de fondo, hincado, y de rodillas, miren otra foto, donde lo tienen como con la cabeza para abajo, parece que la policía, acaba de capturar a barbecue, la policía haitiana, o no sabemos si fue la policía, o fue el nuevo ejército este, que llegó a Haití, de la Bahama, no sé de dónde, que acaban de llegar estos soldados, que capturaron a barbecue, pero no tenemos esto confirmado, pero aquí pueden ver la foto, donde lo tienen hincado señores, lo tienen como con la cabeza para abajo, y en otra lo tienen como con las dos manos para arriba, como si estuviese secuestrado, se me hace muy extraño, que a barbecue lo hayan atrapado, en estas circunstancias señores, pero vamos a comenzar, vamos a tener más noticias, que esto viene fuerte, lo de Haití, yo les digo a ustedes, que en este video, hay demasiado contenido, miren señores, aquí se puede ver como Haití, la población haitiana, con esperanza, recibe a estos militares, que acaban de llegar a Haití, que se yo, para controlar la situación de las pandillas, que como les digo yo a ustedes, yo no sé si esta gente, fueron los que agarraron, y neutralizaron a barbecue, pero lo que si podemos ver, que los haitianos, están recibiendo a esta gente señores, como con esperanza, miren como los rodean, y quiero que ustedes vean este videito, porque luego les mostran a otros, que tienen que ver con estos mismos. a la monta de este videito, que el hombre que ven de fondo aquí, en ese escenario, es uno de los, las personas más buscadas del mundo, de Haití, uno de los 10 hombres, más buscados del mundo, pero este es un pandillero haitiano, muy famoso, que se lo ven clarito, porque se pone crema, pero él es haitiano, claramente, y este hombre señores, está celebrando, y está haciendo bulla, como, y reunió a todos los pandilleros, de todas las personas de su barrio, como para decirle, que ellos no van a, a ceder, contra la, la fuerza que acaban de llegar del exterior, para combatir a barbecue, y se están riendo señores, incluso, de estos militares, que acaban de llegar a lo que es, a Haití, para combatir a barbecue, y para combatir a todas estas pandillas, miren como las pandillas, se están riendo ahora mismo, miren este video. Ahora yo sé que para mucha gente, va a ser decepcionante, lo que les voy a mostrar ahora, pero créanme, que yo no me hubiera percatado de esto, y es que, esto es decepcionante señores, ustedes vieron que supuestamente, había llegado de que un gran ejército, que comencé a grabar este video, y todavía no había información sobre esto, por eso les pido disculpas, porque no había información sobre esto todavía, pero oigan esto, ustedes se van a quedar con la boca abierta, el gran ejército, que acaban de enviar a las Bahamas, de que para combatir, lo que son, como se llaman esto, los pandilleros de Haití, son una de más y nada menos, que seis soldados, usted va a decir, pero Giona, usted está volviendo loco, como las Bahamas, van a enviar seis soldados, para combatir a barbecue, y esto es serio, se lo voy a mostrar aquí el video, para que ustedes vean, que yo no estoy hablando mentira, acaban de enviar seis soldados, para combatir a barbecue, señor, yo mismo me pregunto, si estos seis soldados, son los Avengers, si ahí está Capitán América, que se yo, como se llama, Iron Man, Hulk, porque supuestamente, son seis soldados, que acaban de enviar a la Bahama, y para combatir a barbecue, yo quiero saber, si estos son superhéroes, si este Iron Man, que está aquí, o Capitán América, quienes son estos seis soldados, que supuestamente, van a acabar con barbecue, como yo lo acabo de afirmar ahí, dijeron que estos seis soldados, eran suficientes, para acabar con la pandilla, tú me estás hablando a mí, que seis soldados, van a poder contra 30 mil, pandilleros haitianos, que hay hasta la fecha, lo hemos documentado, yo de verdad, pienso, pienso, que esto debe ser un error, y estos seis soldados, lo enviaron como motivo, de muestra, porque esto es imposible, que acaban de enviar seis soldados, para combatir a barbecue, y si es verdad, que estos seis soldados, capturaron a barbecue, que entonces, los que mandaron de Kenia, son muñecos, entonces, para más seguir mostrándole cosas, que esto viene fuerte, necesito que ustedes, en este video, como migración, intenta llevar hacia este haitiano, que ochen esto, porque esto es importante, indocumentado, para su casa, porque este haitiano, señores, como ustedes, estaba ilegalmente, y el haitiano, quería sacar una arma, no sabemos decir, una arma blanca, si era una tola, como saben, o un hierro negro, ustedes saben a que me refiero, verdad, pero intentó sacar algo, y migración no lo dejó, miren esto, porque esto es perturbador, ten cuidado, cuando vayan a intervenir, estos haitianos, porque estos haitianos, andan armados, señores. ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Oh, no! Ustedes acaban de ver si viene como este haitiano, fue el que se puso violento, intentó hasta sacarle como una vaina, al, ¿cómo se llama esto? Al militar, o al, o al agente de migración, y esta gente no lo dejaron, Porque quería como empaquetar rápidamente Luego después sin querer viene la gente de migración Le da un solo y el culpable es ellos Viene la ONG y todo el mundo a tirarse encima Ustedes saben la misma historia que siempre se repite Pero bueno, yo creo que prácticamente Todo el mundo aquí conoce a lo que es este hombre A este periodista llamado John Lady O JohnLady.com como lo conocen El caso es que este hombre ha remitido Contra el periódico de Diario Libre Que se llama, a ver, el periódico haitiano Como no lo saben, que el dueño de ese periódico Es el mismo dueño De todos los hoteles de Punta Cana Lo que están en construcción, que este hombre ha traído Señor, escuchen bien, porque ustedes se van a quedar sorprendidos Ahorita me demandan Por la información, porque como estos ya no tienen papel Le van a decir que yo no tengo prueba de lo que estoy diciendo Más, más de medio millón De pittices, no le voy a decir Que trajo más de medio millón, pero más de medio millón En Punta Cana, pero le ha traído Parte de ese medio millón que está aquí en Punta Cana Para trabajar en Bávaro, señores Según ustedes escuchan, este haitiano El dueño del periódico, dueño libre Y este hombre, yo le di punto con el señor, le ha enviado un mensaje fuerte Y se lo ha dejado caer Como decimos nosotros Necesito que ustedes escuchen esto Porque señores Ha dicho la verdad Si el periódico del empresario pro haitiano Frank Reinieri El diario libre Que si usted no lo sabía Frank Reinieri es el dueño del grupo Punta Cana Si ese mismo que trae los haitianos directamente desde Haití A Punta Cana Y lo pone a trabajar Tanto en la construcción como en sus hoteles Si ellos verdaderamente fueran serios Ya que todos los que están en ese periódico Son un grupo de prieto haitiano contra dominicano Dijeran lo que pasó Y es que en Punta Cana Los haitianos atacaron a piedra A los policías dominicanos Los dominicanos los repelieron a tiros Y se llevaron a un haitiano John Levy ¿Tú estás a favor de que la policía le quite la vida a un haitiano o a cualquier persona? No, yo no estoy de acuerdo Pero usted y yo como adulto Estamos más que claros Que en cualquier país del mundo Usted ataca a la policía Y va a haber fuerza Muchas veces fuerza letal Ahora, pregunta que te hago ¿Qué tú crees que le pasaría a un dominicano Si le entra pedra a un policía haitiano en Haití? Todos sabemos esa respuesta Pero Reynier en su periódico Diario Libre No lo va a admitir Y esto es totalmente cierto señores Porque es así Los dominicanos estamos ¿Cómo se llama esto? No sé ni cómo decirle a ustedes No podemos hacer nada en nuestro propio país Estamos por debajo de los haitianos En nuestro propio país Porque yo necesito que ustedes El que me esté escuchando aquí Escuchen esta pequeña reflexión Que les voy a dejar a mí Escuchen con atención Porque esto viene fuerte Sobre la situación de Haití Miren República Dominicana viene siendo aquí El hermano Mayolo Un hermano que tiene entre 15 años Más o menos Esto es un ejemplo que le voy a poner Para que el que me ve de otro país Entienda que es lo que está pasando Y Haití viene siendo el hermano menor Que tiene 5 años Diría yo Yo le pondría 5 años Esto Los años vendría siendo el momento Y el poder del país ¿Verdad? Como yo tengo Como República Dominicana Tiene 15 años Con un solo cocotazo Como decimos nosotros Una sola tabana Puede aturdir a Haití Pero no lo va a hacer Porque es más grande Y tiene lo que se llama esto Empatía ¿Qué pasa? Que a Haití Le encanta darle Haití viene Y pellica a República Dominicana Luego viene el papá Que es Estados Unidos Y le dice No, 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 no Discúlpate República Dominicana Discúlpate con Haití Pero vuelve de nuevo Y República Dominicana Le dice Pero yo no entiendo Pero si es lo que me dio Eso es lo que está pasando Cuando los haitianos vienen Y nos atacan Y nosotros tenemos que pedir disculpas Porque ellos no entienden Y nos atacan a nosotros Y nos atacan esto Pues vuelvo República Dominicana Mantiene tranquilo Lo deja pasar Y vuelve de nuevo Pero no Ahora Haití viene Y le da una pedra A República Dominicana El niño de 5 años Viene de una pedra Al de 15 Que como yo le digo Que el de 15 si quisiera Pudiera de un solo Aturdilo Pero que pasa Que él es más grande Y no puede abusar de él Lo mismo Luego vuelve de nuevo Y pide disculpas Pero sin hacer nada Luego ya Más es más fuerte Cada vez Puede ser que el próximo día Llegue el niño de 5 Que viene siendo Haití En este caso Y busque un chamete Un machete Como ustedes lo conocen Y haga lo que no se debe de hacer Con el de 15 Pero que pasa Que si él viene Y le hace una vaina Si es el de 15 Y viene y lo corta No puede pelear Le digo porque Porque es más grande Y va a tener que Obvio pedir excusas Y eso es lo que está pasando Con nosotros Porque el papá Como vendiese en Estados Unidos No quiere que el niño Pida disculpas No quiere que el grande Le dé al chiquito Pero que pasa Que el chiquito El grande va a tener Que ponerse la pila Y va a tener señores Que defenderse del chiquito Porque el chiquito Con sus pequeños ataques Está acabando con nosotros Desde adentro Y yo necesito Que usted Dominicano Que me ha entendido Porque se le expliqué Lo mejor posible Entienda Cual es la situación Que nosotros tenemos Que tenemos un hermano menor Que está acabando Con nosotros señores Pero bueno Quiero que ustedes En este videito De ahora mismito Que acaban de capturar Un carro señores Lleno de haitianos Lleno de pitices Como decimos nosotros Los dominicanos Donde creo que son Más de 8 Más de 10 Entonces yo digo Como le digo a ustedes Siempre Que las personas Que se han capturado Cometiendo este tipo De actos Los dominicanos Que van manejando Sea sometido A la pena De ustedes saben Que es la muerte Para que no sea Traicionado a la patria Vamos a verlo Uno Cuatro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y ese videito También lo teniais Porque veo mucha gente Que me comento En el video anterior Que son de Venezuela De otros países Que yo sé que hay mucha gente Que sigue este contenido Que es de otros países Y no sabe Y me dijo Eso es mentira En un carro No caben 12 gente En un carro No caben 18 gente Hermano Los haitianos Te meten 18 En un carro Yo tengo un carro Que es un Nissan Que yo en ese Nissan Me atrajo a potar Que en ese Nissan Si yo fuera Traidor a la patria Pudiera meter Más o menos 18 haitianos Porque el baúl Que tiene señores Caben 8 Más o menos 5 o 4 gente Caben Porque es un baúl Grandísimo En el asiento trasero Se puede meter 8 más Porque ellos se meten Señores Ellos se meten Aunque no pueden respirar Y alante Meten 4 Y el chofer manejando Con una mano Por fuera de la ventana Así que ellos hacen Para el que no lo sabe Todo en difamación Ya la tenemos Nosotros los dominicanos Y sabemos lo que pasa Día por día Ahora yo creo que ustedes Vean este videíto De lo que sucedió Ayer en Friusa Donde comenzaron A deportar a laitianos Porque la policía No pudo entrar a Friusa Pero todos los que Estaban por los bordes De ahí Fueron deportados Vamos a ver esto Aquí se deporta A cualquier hora Solo ahí Frontera del Carrizal Y la Espiña Dios, Patria y Libertad Vamos a esto Vamos a esto Pero bueno señores Yo voy a dejar este video Hasta aquí Porque esta situación De los haitianos Nos tiene a todos cansados A todos los dominicanos Yo quiero saber Si usted llegó hasta aquí A esta parte del video Y dio toda esta información Y entendió Todo lo que están haciendo Estos pitices Que comente Estoy aquí Estoy aquí contigo Y yo le voy a responder De este comentario Y le voy a dar un like A su comentario Para saber que usted Es un patriota Y está pendiente De la situación De los haitianos Yo sé que mucha gente Ve mi video en televisión Y no puede darle like Pero por lo menos Lo importante Es que usted llegue Hasta el final de los videos Para que usted entienda Que a usted le interesa Este contenido Pero bueno Nos vemos en otro videito Y vamos a ver señores Nos vemos en otro videito